Un hecho histórico para nosotros, para el club, la verdad que estamos muy, muy, muy contentos. Esperamos el día con mucha estancia, los entrenamientos se hacen largos, las semanas se hacen largas porque queremos que ya sea domingo. Pudimos mantener la base que el técnico quería y bueno, se pudieron sumar chicos nuevos que están a la altura, pudimos hacer una mini pretemporada, nos pusimos bien físicamente, contando que nosotros no tuvimos nada de descanso con el tema de la final que jugamos contra Don Bosco, que no se sabía cuándo se jugaba, que esto, que lo otro, pero bueno, pudimos aprovechar estas tres semanas de parate que tuvimos, por la eliminación también que tuvimos de la Copa Integración y bueno, las aprovechamos al máximo, hicimos una gran pretemporada, pudimos hacer un amistoso con Independiente para saber bien dónde estábamos parados y la verdad que estamos muy contentos con lo que viene. Los clubes que juegan esta clase de torneo son los clubes que mejor están, pienso que Pilmatú, Roca y la mitad son tres equipos duros y lo mismo deben pensar ellos de nosotros, o sea, la única ventaja que tenemos es capaz que ellos no saben mucho cómo nosotros jugamos, pero bueno, viste cómo es ahora todo, ustedes nos filman todos los partidos y los técnicos se conocen entre todos, entonces ya no es como antes, ahora saben clarito quién es San Patricio de Chañar. Pero bueno, vamos a tratar de hacernos fuerte en esta ronda, pero también sin descuidar la Copa Neuquén, porque nosotros estamos muy metidos y muy interesados en llegar lo más lejos posible a la Copa Neuquén, que bueno, justo también nos toca con un equipo que juega regional, con la diferencia que ellos quedan libres, ellos quedan libres y nosotros no, somos zona de cuatro, ellos son zona de tres. La verdad que tenemos un apoyo muy grande del pueblo y no es para menos, o sea, yo me doy cuenta del cariño que nos tienen, estamos entrenando y la gente pasa, nos toca bocina, nos saluda, la gente está muy contenta y bueno, la mejor forma de demostrar que nos apoyan es yendo a la cancha, es haciéndonos fuerte de local, ellos son protagonistas cuando nosotros jugamos de local si la cancha está llena, así que estaría muy bueno que el domingo se hagan un lugarcito y nos puedan acompañar porque va a ser, como decimos, un hecho histórico.